Estamos hablando con Manuel en Los Ángeles, que está en una encrucijada muy difícil para los que acaban de sintonizarnos. Manuel está casado ya por 20 años, tiene tres hijos, pero hace ocho meses encontró a alguien que él define como trans, son transexual y siente que está enamorado de esta persona y quiere saber si debe de decírselo a su esposa. Mi querido Manuel, un par de preguntitas. Entre ellas, antes del trans, ¿cómo estaba la relación con tu esposa? Pues muy monótona, ya estaba mal. Yo me dedico a las ventas, viajo mucho y ella también sale mucho, tiene sus amistades, viaja mucho a su país. Y estábamos bien emocionalmente, pero en lo sexual y en todo eso, mal. Éramos como amigos, digamos. Ok. Entonces, parte del problema no es que llegó esta persona a tu vida, parte del problema es que tu relación se ha ido secando con el tiempo. Y ha ido cambiando de una transformación de relación de pareja a relación de amistad. Sí. Ok. Y en los momentos que esta relación empezó a tener sacudidas, ¿se habló y se dijo, oye, no me gusta cómo estamos, estamos perdiendo cercanía, estamos perdiendo amor? ¿Se habló? No, no se habló. Cada uno siguió en lo suyo y ninguno le echó agua a la plantita. Y la plantita se ha seguido secando, secando, secando. Y de repente vas caminando por el pasto, saltando por los jardines y encuentras esta flor, llamada como se llame, y de repente es diferente, es excitante, es sexy, te da intimidad si la quieres. Es una intimidad diferente. Así que toca en ti cualquier fibra que tú tengas de exploración. No, y cuando lo conocí yo a él, bueno, a ella, perdón, este, me dio risa y dije, ay no, cómo voy a caer en esto. Ok. Pero, pues, caí y me gustó y ahora solamente pienso en ella y quiero, ya, ya, como siento como que con una mujer no voy a sentir lo mismo. Bueno, a mí me parece que cuando te compras el carro de 2023, el del 2001 ya no es atractivo. Y lo nuevo siempre es más excitante y lo nuevo siempre tiene más, y sobre todo si es prohibido y si es diferente y si hay toda esa novedad, pues lo hace más excitante. Quitemos ahorita la idea de que es trans y simplemente digamos que hay otra persona en tu vida. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú estás dispuesto a terminar tu relación, a que tus hijos se queden desconectados de su mamá y su papá como pareja, de que tu familia sufra cierta desintegración porque tú tienes ganas de estar con otra persona? Pues no, doctor, no me gustaría, no me gustaría para ser desintegrado. Entonces, entonces, mira, tú no puedes estar en misa y en procesión, ni en el polo norte y en el polo sur a la vez. Tú tienes que estar en uno de los dos lados. Tú estás en los dos lados, tú estás en uno y te metiste en otro sin haber terminado el primero. Y eso es un error muy grande. Si tú sentías que tú y tu esposa ya no eran pareja y nunca lo hablaron, lo primero que debió haber sucedido es que tú y tu esposa debieron haber hablado. Y darse la oportunidad de ver si había suficiente ahí para arreglarlo o si simple y sencillamente ya no había nada. Y en ese caso, como dos personas adultas y maduras, decir, sabes qué, sigamos cordiales y respetuosos por nuestros hijos, pero tú ve por tu lado y voy por el mío. Pero nunca ibas a crear una situación como la que has creado, que es una situación donde vas a tomar esa decisión para deshacer una familia porque hay aquí esta necesidad de sentirte a gusto porque con tu esposa no se siente a gusto. Queda algo, bueno, preguntarlo diferente. ¿Alguna vez amaste a tu esposa? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. ¿Crees que la amas todavía? La verdad no, doctor, ya no. ¿Cero? No, le tengo mucho cariño como mujer, como madre de mis hijos y la respeto, la trato muy bien, pero no, de amor no. Entonces, entonces, si no la amas, ¿hay resentimientos con tu esposa? No, al contrario, hay remordimientos míos, porque ella... No remordimientos, no remordimientos, resentimientos. Eh, no, no. No, tú no resientes que ella se alejó de ti, tú no resientes que ella viajaba muchísimo a su país y salía con amigas, tú no resientes que ella dejó de darte la intimidad que tú querés, tú no resientes nada de eso. No, doctor, no. O sea que tú, tú estás bien que te hagan eso a ti. No estoy bien, pero también como yo lo hice, yo siento que la traición que le hice a ella no se la merece, entonces me siento, yo me siento mal. Entonces, yo te voy a dar una sugerencia que a ti no te va a gustar. Y no estoy seguro que me vas a hacer caso, pero te la voy a dar de todas maneras. Hay una parte tuya, una parte en ti, mi querido Manuel, que es el niño que quiere gratificación inmediata. Hay otra parte que es un adulto que sabe que estás haciendo las cosas fuera de lugar. Que hay un proceso y el proceso no es brincar a otra estando con una sin decírselo y deshacer una familia por alguien que conoces hace qué tiempo? Ocho meses, tal vez, sí. Ocho meses. Vas a dejar 20 años por ocho meses y una familia construida porque te gusta cómo se hace con este prohibido del trans. Esta idea de novedad prohibida. Se me hace impulsiva e inmadura porque el niño es el que lo está decidiendo, no el adulto. El sabio en ti, porque tenemos un niño, un adulto y un sabio. El sabio fue el que te dijo, llámalo y pregúntale. Sí. Porque no está bien lo que está pasando. Si tú estuvieras bien con lo que estás haciendo, tú no me hubieras llamado. Sí. Lo hubieras hecho. Entonces, mi sugerencia es esta. Tienes dos opciones. Una, las dos requieren que al trans le des espacio por un tiempo. O sea, desconecta de esa relación. No es el momento. Y ahorita te voy a decir por qué. Ajá. Recuérdame en caso que no te lo diga porque yo pienso y se me olvidan las cosas. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte si tú quieres dejar a tu esposa sin tratar o si tú quieres tratar antes de dejar a tu esposa. Si quieres tratar, le tienes que decir a tu esposa, yo me siento en cero, mi tanque está vacío, no siento hacia ti lo que debería estar sintiendo. Quiero ofrecerte que busquemos un consejero matrimonial, un encuentro matrimonial y nos demos la oportunidad de ver si hay algo todavía o no. Y nos demos tres, cuatro meses haciendo esos esfuerzos. Si no sentimos nada, dejamos la relación ir. Porque yo no pondría en duda que tu esposa también consiguió algo en los viajes. Sí, puede ser. Puede ser, porque si no tienen, ¿qué tiempo que no tienen ustedes nada? Un año tal vez. No, 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 te la araña por donde quiera. Pero bueno, yo te sugeriría que le propusieras eso a ella. Si ella te dice, no me interesa, ve tú si quieres, yo no quiero. Pero yo, como estamos, estoy bien. Entonces lo que tienes que hacer es, como buen esposo, como buen ser humano, como buen adulto, decirles, entonces vamos a hacer una separación formal. Vamos a hablar con los niños. Decir que aquí no hay culpables. Los dos fuimos culpables. Y vamos a quedar cordial y vamos a comunicarnos y nos vamos a ver de vez en cuando y vamos a crear a nuestros hijos juntos y nos separamos. Eso quiere decir, me voy. Y de ahí me puedo ver. Mi hijo menor tiene 21 años, doctor. Ok, entonces tu hijo menor, tienen 21 años el menor. Entonces, si tienes 20 años de casado, ¿los otros hijos no son de ella o los tuviste antes de casarte? Los otros muchachos no son de ella. Ok, ¿cuántas relaciones ya has tenido, Manuel? Llevo dos matrimonios y sí, la primera vez no me casé. ¿Vas a tener hijo con el trans? No. No, yo me refiero a adoptivo. Yo sé que... No, no, no. ¿Te quieres casar con el trans? No, doctor. ¿Es nada más placer? Sí. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Voy a dejar algo y voy a dañar algo por placer. Hazlo bien hecho. Ofrécelo a tu esposa si quieres. Ofrécelo a tu esposa la posibilidad de ver si hay algo y se salva. Lo dije ayer en el programa de la semana. Te lo voy a decir rapidito hoy. Ok. El dulce que tengo en mi mano es el amor que tú tenías por tu esposa. Lo pongo en mi mano. Pero encima de ese dulce están todos los problemas de que no tenemos intimidad. Están los problemas encima de eso de que viajamos y no estamos ahí. Están los otros problemas de que X, Y, Y, Z. ¿Tú puedes ver el dulce en la mano? No. No, está cubierto por resentimientos que tú dices que no tienes. Pero a mí se me hace imposible que tú no puedas haber perdido una relación sin una onza de resentimiento. Entonces yo te sugeriría, por eso quiero que pudieras darle la opción de terapia, que quitemos todos esos resentimientos y de ahí vemos si sí hay amor, si no hay amor o si el amor está desbaratado en pedacitos. Pero ahorita tú no sabes. Entonces vas a dejar a alguien sin saber si hay algo o hay alguna posibilidad. Lo puedes hacer. Si lo haces, tómate, prepárate, ponte el cinturón de seguridad. ¿Listo? Sí. Listo. Un año sin pareja. Ah, ok. Ah, no, pues sí, te vas a explotar. Como un globo inflado, vas a explotar. Pero ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta de todos los errores que cometiste. Entre ellos, que tuviste una relación que se estaba cayendo y no hiciste nada para levantarla. Que nunca lo hablaron, que nunca te enfrentaste a ella y le dijiste, estamos dejando caer esta familia. Trajimos hijos al mundo y vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo. O hijo al mundo, lo que sea. O lo que sea. Estamos en unión y ninguno de los dos hizo papa frita para salvar esta relación. Después del año, cuando tú encuentres, pases por la pérdida, reconozcas tus errores para que no los vuelvas a cometer. Si tú quieres meterte con esta persona o quien se te antoje. Con un pulpo, si eso es lo tuyo. Si con quien sea. Entonces lo haces por diversión o por lo que tú quieras. Pero no vas a dejar a nadie por otro. No vas a ser infiel como ya está haciendo. No vas a traicionar a hijos. Tiene 21 años, pero a ningún hijo le gusta ver a sus papás separados. Sí. ¿Cómo le vas a decir? ¿Vas a ser mentiroso o le vas a decir el de 21 es tuyo? Sí, es bien mío. ¿Te vas a sentar y le vas a decir, mira hijo, voy a dejar a tu mamá porque Pepe, que ahora es Pepita, y yo no sé? El sexo es fabuloso. Se siente diferente porque es por otro lado y las cosas. Tú sabes. ¿Le vas a decir eso a tu hijo o le vas a decir ya no quiero a tu mamá, no teníamos relación, me voy? Y de ahí de accidente, accidentalmente conocía a quien sea. ¿Qué le vas a decir? Las dos cosas me parecen vergonzosas. Para mí como... Entonces, escucha, quiero que tu adulto me escuche, no tu niño. Tu niño dice, no, yo no puedo dejarlo, que se siente fabuloso y que por aquí apriete, que por aquí suelte. Esto nunca me lo hacían. Es una decisión fabuloso. Pero ahorita tú necesitas encontrar tu esencia porque tú eres parte de un fracaso. Porque ni tú ni ella tomaron la decisión madura de ver que esto se estaba cayendo y ninguno de los dos le puso un poste contra la pared para ver si podían fortalecerla. La dejaron caer. Y a mí no me interesa la parte de ella porque ella no es la que me está llamando. Me interesa la parte tuya. Y tú no tomaste una decisión proactiva para ver que algo se te estaba cayendo. Y me preocupa, si estás en otra relación en el futuro, que vuelvas a ser la misma. ¿Tú tienes qué edad, Manuel? 48 años, doctor. Tú eres joven y tú tienes posibilidad de tener una tercera esposa, una cuarta esposa, una quinta esposa. ¿Por qué fracasó la primera relación? Sorpréndeme. Orismador es mía también. Ok. Entonces, tú tienes un patrón que estás repitiendo con el trans o el trisexual o el bisexual o el homosexual o el asexual o quien sea. Es un ser humano. Tú tienes que arreglar eso antes de que tú sigas buscando porque vas a causar problemas. Alguna gente se va a enamorar de ti. Puede que este trans se enamore de ti. Y si tú lo que quieres es diversión, no va a pasar. Me encantaría, navidades del 2023 a 2024, verte llevar a esta persona con tu familia y presentarla como tu nueva pareja. ¿Lo vas a hacer? Ay, doctor, usted sabe que eso sería muy difícil para mí. Entonces, ¿le vas a faltar el respeto a esta persona? Porque la vas a ver como algo raro, que te da vergüenza. ¿Tú no sientes que eso daña a las personas? Sí, tiene mucha razón, sí. Ok. Entonces, hazme el favor y deja el egoísmo a un lado. Deja que tu adulto sea el que toma las decisiones. Mete al niño en el clóset apropiadamente. Y cierra la puerta, mejorate tú, decide lo que vas a hacer con tu esposa. Si la dejas, la dejas y le dices a tu hijo que se terminó porque ya no había comprensión, comunicación, entendimiento. Y ahí se dejan. Y un año después, entonces, le dices a esta persona o a quien tú quieras, echa para acá. Ese es el adulto. El niño es el que me está escuchando ahorita y ese niño no va a querer hacer eso. Pero eso lo tienes que decidir tú. Lo único que quiero que entiendas es que cualquier decisión que tu niño tome, tu adulto va a tener que vivirla. Sí. Y eso es feo. Y es feo. Hoy tienes cuarenta y tantos. En un tiempecito vas a tener mi edad. Un poquito diferente ya en ese tiempo. Y un poquito, años más, te vas a encontrar solo. Y eso es feo. Eso es feo. No te estoy diciendo quédate con tu esposa. Te estoy diciendo quita los resentimientos. Fíjate si hay caramelo en la mano. Y si no, sé caballero, sé respetuoso, déjala ir. Y dile al trans, espérame. Estoy en proceso. Estoy cerrado para construcción. Remodelación. Tengo que trabajar en mí. Voy mal. Y no te quiero dañar a ti. Si eso sale, ¿cómo vas a quedar tú? En nuestra cultura, tú no vas a hacer eso. Tú no vas a respetar a esta persona. No. Ok. Hay que también analizar por qué. Yo tengo la creencia de que muchas personas en nuestra cultura, si pudieran, se lanzaran al océano Atlántico, no nada más al Pacífico, pero por cuestiones culturales se quedan en uno solo. Pero cuando te lo disfrazas, ya es más aceptable. Gracias, Manuel. Me dejas saber qué decides, por favor, ¿ok? Ay, doctor, gracias a usted. Como dijo, ya me puse el cinturón de seguridad. Sí. Manuel, déjame decírtelo tranquilito. Te lo voy a decir de una buena forma. Hay muchas maneras de satisfacerte. No te las tengo que decir y numerarlas. Hay muchas maneras de satisfacerte. Cosa de que no se te va a caer, ni se te va a componer, ni nada de eso. Tú, 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 tranquilito. Busca tiempo para encontrarte a ti, para encontrar quién eres, qué te gusta, cómo eres, qué deseas, dónde quieres estar en 15, 20 años. Y si amas al trans, adelante, pero no lo tomes como una vergüenza. Es un ser humano con sentimientos. Ya bastante dificultad esa persona pasa viendo el rechazo, la burla que nuestra sociedad le da. No tiene que encontrar a una pareja que no está dispuesto a decir, esta es mi pareja y me encanta y estoy enamorado. Ahorita, perdón, pero ahorita es lo opuesto de frialdad. Entonces, tú asegúrate que te satisfagas. Hay muchas maneras de hacerlo. No te las tengo que decir. ¿Ok? Gracias, doctor. Suerte, Manuel. Si te gustó este video, danos un like y deja tu comentario. No olvides darle clic al botón de suscríbete y activar nuestras notificaciones dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar. ¡Gracias! ¡Gracias!